Bienvenidos amigos a Visión Fútbol, mi nombre es Henry Juarez y mi nombre es Jamex Gispe. Y Jamex, estamos entrando ya a los cuartos de final y vimos en este fin de semana, vimos a cuatro equipos que pasan a los cuartos de final. Para mí Jamex no era una sorpresa los que ganaron, porque para mí yo sabía cuáles iban a ir a los cuartos de final. Pero tenemos que hablar primeramente de Estados Unidos contra los Países Bajos. Vimos Jamex que los Países Bajos le ganó a Estados Unidos 3 a 1. Jamex, yo tenía la esperanza de que Estados Unidos iba a vencer a los Países Bajos, porque los delanteros de los Países Bajos, como mencioné anterior, no han mostrado esa potencia en su delantera como la tenían en el Mundial 2014, pero lograron vencer a Estados Unidos. Y Jamex vimos también que el delantero Memphis jugó muy bien y anotó el primer gol. Pero también vimos que él tiene el apoyo y los jugadores que son claves, que jugaron muy bien con él, fue Don Price y Frankie DeJong. El segundo gol fue de Daily Blind y el tercero fue de Frankie DeJong. Pero Jamex, ¿qué pasó con el equipo de Estados Unidos? Bueno, la verdad, yo estaba viendo el partido de Estados Unidos y Países Bajos. Es gracioso porque veo a los comentaristas que hacen la misma cosa que dicen en Holanda, pero en realidad es Países Bajos. Pero lo que yo creo que pasó con los Estados Unidos, y era bien frustrante, ¿verdad? Era, la defensa estaba bien deslocalizada, como que tenían que sacar la pelota, pero su único trabajo de defensa, sacar la pelota, pero no lo hacían. O sea, dejaban que la pelota corra, dejaban muchos espacios abiertos, los holandeses tomaron mucha aventaja de eso y continuaron y así terminaron siendo los goles. Pero el problema que creo que fue con los Estados Unidos que acabó de ser el último equipo de la CONCACAF que está representando el mundial, entonces ya con la eliminación de Estados Unidos ya no hay equipos que representan. Pero el problema que yo creo que era, era que eran, no es que es mal siendo joven, pero tal vez no tenían esa experiencia, ¿verdad? De, yendo a mundiales, porque vimos que el Estados Unidos no clasificó al mundial del 2018, pero en este mundial, o sea, esto básicamente era su primer mundial para muchos. Entonces tal vez ahora con esta experiencia que han, es como un gran logro que lo han hecho tan lejos, pero lo que yo creo es que con esta experiencia que han ido esos muchachos de los Estados Unidos, como Gio Reyna y McKennie, todos esos jugadores van a tener mucho más experiencia ahora en el mundial del 2026, que sabemos que va a ser en Estados Unidos, Canadá y México. Entonces vamos a ver, creo yo, un Estados Unidos totalmente diferente, más preparado, con más ganas y más experiencia en cómo mover la pelota y tener eso a un diferente nivel. Pero Hamex también quiero añadir de lo que pasó, lo que yo vi en Estados Unidos me acordó de mi México lindo y querido. Que Hamex no tenían definición en la delantera, no tenían esa comunicación con sus medios campistas o su delantero. Y yo pienso que al igual como México, tienen que mejorar sus delanteros y también el medio campo. Porque vimos que los Países Bajos tomó ventaja de eso y la misma jugada con el primer gol, lo hicieron, lo mismo hicieron y anotaron el segundo gol. Y en el momento creo tan triste, el momento definitivo de Estados Unidos cuando marcaron ese gol que entró por Chiripa, ¿verdad? Entró por así, así por así, no tomaron ese momento, ¿verdad? Ese momento tal vez era el único momento donde Estados Unidos podía voltear el partido, pero no lo hicieron. Sí, pero seguimos Hamex y también vimos otro juego, Argentina contra Australia. Argentina le ganó a Australia 2-1. Vimos también Hamex que Argentina tuvo más posición del balón. Messi al principio me estaba preocupando, Hamex, porque hasta yo te texteé y dije, ¿Qué está pasando con Messi que solamente está caminando en la cancha? Claro, claro, sí, sí. Como que si no le importaba. Pero vimos que el primer gol fue de Messi y qué golazo es de Hamex. El segundo fue de Álvarez y una cosa Hamex iba a ser 3-1 para Argentina, pero Martínez falló el gol tras el paso de Messi y Hamex hasta un niño chiquito lo podía meter porque estaba cerquita del arquero y lo falló y hasta era muy chistoso la cara de Messi. La cara de Messi, lo que me enfadó más, mira, es verdad que te digo con la boca abierta, pero lo que me enfadó más es que Lautaro Martínez es un delantero que ya tiene esa experiencia, verdad, lo ha hecho contra el Barcelona, lo ha hecho contra varios equipos. Entonces, en el momento yo dije, este si le mete. Y terminó fallándole, yo como, ¿es en serio? Yo te he visto con el Inter, tienes una definición buena. ¿Por qué no lo usas ahora que era tu momento de hacerlo? Pero continuando de hablar con el partido de Argentina, sabemos que este fue el partido número mil de Messi en su carrera. Fue su mil partido, marcando sus 789 gols de carrera. Sabemos que también con este gol, este es su noveno gol en los mundiales. Ha pasado al jugador Diego Maradona y también Guillermo Stavile, que solo tienen 8, entonces él ya ha pasado y les falta solo un jugador más para ser el que ha anotado más goles para Argentina en mundiales, que es Gabriel Bautista con 10 goles. Entonces, él ahorita tiene 9 con uno más, bueno, dos más y está sobrepasando y rompiendo ese record. Y vimos también, James, que quiero añadir también, Australia trató cuando jugó contra Argentina, pero vimos que Australia al segundo tiempo, ya casi al final, ya estaba atacando, estaba jugando muy mejor, pero era muy tarde, era muy tarde, y Argentina tomó ventaja de eso, y Argentina mandó a Australia a la casa. Algo interesante de Messi caminando, a veces muchas personas dicen, este Messi solo camina al campo y no hace nada, pero lo que yo, bueno, mi perspectiva, mi opinión, es que hay razón para eso, él analiza y mira quién está a su alrededor, porque con solo una jugada, un toque de balón, porque Messi sabe distribuir la pelota a pases largos, a los laterales, y entonces solo con ver en dónde están corriendo los jugadores, ahí es una jugada que puede romper la defensa, y con un toque ya termina en gol, que lo vimos, camina, analiza, y hace la jugada y ejecuta. Pero también puede ser como una distracción, porque sabe que él es un danger para el equipo, y sabe que necesita tener la gente cubriéndolo, entonces él usa esa ventaja, se mueve para aquí, entonces él usa a sus otros compañeros, y abre los espacios, para que abra los espacios. Pero seguimos, Hammocks. Bueno, antes de seguir, tenemos una breve palabra, muy bonita, muy hermosa, entonces sigan en sintonía, que ya regresamos. Queridos amigos, la palabra de Dios nos dice en Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 16, La pregunta que todos nos hacemos en la vida es, ¿Cuál es el propósito de mi vida en este mundo? Según la palabra de Dios, nosotros fuimos creados por él y para él. Por lo tanto, nuestro propósito en la vida es simplemente glorificar a Dios. Eso significa reconocer que Dios es nuestro creador, y adorarlo como tal. También, cumplimos nuestro propósito de glorificar a Dios al vivir nuestras vidas en relación y servicio fiel a él. Cuanto más conocemos a nuestro creador a través de su palabra y con la ayuda del Espíritu Santo, más lo amamos y mejor entendemos quiénes somos y cuál es nuestro propósito. Así que amigos, no desperdiciemos nuestra vida. Dios tiene planes y propósitos únicos para cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Muchas gracias por esa palabra. Espero que lo hayan disfrutado, espero que haya sido de mucha bendición para su vida, pero hay que continuar. Así que, Francia contra Polonia, ¿qué me dices sobre ese partido? Ah, a Hammocks, ese juego Francia le ganó a Polonia 3-1, a Giroud, tenemos que decir que él hizo el primer gol, este Hammocks, y también logró romper el record de Thierry Henry, con sus 52 goles, con su equipo nacional, porque Thierry Henry tenía 51, y entonces él logró romper ese record de 52 goles. Algo con este jugador en específico, en Oliver Giroud, él ya ha demostrado, ¿verdad? Porque imagínate, era Benzema que iba a tomar su lugar de Giroud, y vemos que Benzema se lesionó, pero este jugador dice, mira, estoy acá, ¿verdad? Yo soy el que va a marcar, yo soy campeón del mundo también, y ahí ha demostrado su cara por su nación, ¿verdad? Pasando el record de Thierry Henry, ha marcado goles, y no se ha quedado atrás para nada, sino tomó esta oportunidad que Benzema no está, y se hizo titular, y realmente comenzó a llenar sus zapatos. Y vimos también los otros dos goles, que los hizo Mbappé, esa es una máquina, esa es una máquina ahí en la cancha, pero James, tengo que ser sincero, y te tengo que decir, que es que con solo 24 años que tiene Mbappé, ya tiene 33 goles, con su equipo nacional, y James, para ser sincero, yo pienso que Mbappé, va a tener más goles, combinado con Thierry Henry, y Giroud, porque con solo 24 años, para repetir, tiene 33 goles, y pienso que también va a ser uno de los mejores jugadores de su tiempo, James, en mi opinión. Y la cosa es que Mbappé ha marcado 33 goles, con solo 63 apariencias, o sea, lo ha hecho en tiempo tan pequeño, y vemos que Mbappé, o sea, es un jugador, tal vez demuestra un poco de inmadurez con su club, y su equipo, se queda, se va, pero cuando hay juegos grandes, y juegos que importan, siempre se demuestra, y vemos que Mbappé no tiene miedo de definir, de tirar tiros al arco, de hacer jugadas, entonces, siempre cuando requiere Francia a Mbappé, siempre comienza a demostrar cara, pero la pregunta es que te hago a ti, es, ¿tú crees que se puede convertir, en uno de los mejores jugadores del tiempo, verdad? Porque vemos que marca goles, hace jugadas, y ahorita está en camino, verdad, en lo que pensamos que va a romper, esos records de Oliver Giroud y Thierry Henry, entonces, ahorita, ¿tú crees que es el mejor jugador del torneo, hasta ahorita? Hasta ahorita, yo creo que sí puede ser, sí puede ser, porque cuando, vemos que cuando él recibe la bola, y hace esos cambios, cuando está metido, y hace ese corte, para meterse donde la portería, como un 75% que lo va a notar, porque él puede poner en el balón, esa curva, y anotar el gol, y para los porteros, eso es muy difícil, para agarrar eso, pero no solamente eso, pero con la potencia, que le pega esa bola, me recuerda, de cómo recibíamos a Ronaldo, y a esos de Brasil, le pegaban la pelota, pero Hamex, eso es muy interesante, pero Hamex, me tienes que decir, ¿qué pasó con Lewandowski, en Polonia? Yo pensaba, que iba a fallar ese penal, otra vez. Mira, lo que yo pienso, verdad, es que, Polonia, no conectó bien, para nada, contra Francia, se dejaron llevar, lo que yo creo, es que no se arriesgaron, tenían mucho miedo, no salieron hacia adelante, no conectaron, con su jugador clave, que tal vez, le podía hacer la diferencia, con ese partido, verdad, era Lewandowski, su 9, tiene que terminar, pero un 9, no puede terminar, si su equipo, no lleva la pelota, hacia la ofensiva, entonces, eso fue lo que estaba pasando, con el equipo de Polonia, no llevaban la pelota, jugaban muy profundo, a su propio arco, entonces, si un equipo, no se arriesga, y toma esos riesgos, para tratar de avanzar la pelota, no van a marcar goles, o sea, van a seguir defendiendo, y no van a poder, seguir hacia adelante, y Lewandowski, se quedó ahí, en el desierto, porque estaba seco, no tenía ninguna pelota, y sobre ese penal, no sé, tal vez la presión, la agarró a él, pero, al menos, marcaron ese gol, del honor, con eso, tenemos que seguir, y el último partido, que vimos, en fin de semana, fue Inglaterra, contra Senegal, Hamex Inglaterra, le ganó a Senegal 3-0, vimos que Inglaterra, tuvo el dominio, y su estilo de juega, era superior, que el de Senegal, muy cómodo estaba en Inglaterra, era como si Senegal, no quiero decir, pero, Senegal no tenía, no chance, no tenía oportunidad, para ganarle a Inglaterra, pero, Hamex, vimos que Henderson, hizo su gol, Kane, que es muy clave, para el equipo, Saka, anotó los otros goles, para su equipo, pero Hamex, una pregunta es, que sabemos que, Mané, es este delantero, del equipo de, en Senegal, y lamentablemente, él no pudo, estar en esta Copa Mundial, debido a una lesión, en la pierna, pero Hamex, mi pregunta es, tú crees que Senegal, tuviera, una mejor probabilidad, de ganarle, a Inglaterra, o tal vez, estar cerca, de empatar, a Inglaterra, que tú crees? Bueno, obviamente, con un jugador, como Mané, sabemos que, se notó, verdaderamente, su ausencia, porque Senegal, es un equipo bueno, ¿verdad? juegan con, tienen un buen físico, duran bastante, con su energía, pero en realidad, sí, no podemos saber, como, oh, si Mané, estuve ahí, y la ganaba, ¿verdad? porque uno nunca sabe, en el fútbol, pero, realmente, sí se sintió, esa ausencia, de un jugador, que puede definir, que tal vez, te puede terminar, esa jugada, ¿verdad? Puede ser una buena jugada, pero sin alguien, que tiene un buen finish, una buena definición, entonces, no puede conectar, ¿verdad? Puedes estar dominando, todo el partido, pero si no, te dejas aprovechar, de las oportunidades, que te dan, en marcar un gol, entonces, no va a valer de nada, y vas a seguir, aguantando, los pelotazos, que te manda, como el equipo de Inglaterra, y vas a terminar, perdiendo 3-0, pero James, antes de terminar, te tengo que preguntar, estas dos preguntas, sabemos que los, este, Argentina, pasa a los, a los semifinales, y va a ir contra, los Países Bajos, y James, yo pienso que, Argentina, si su defensa, no se duerme, y si, este, si no cometen errores, yo pienso que, Argentina, le puede ganar, a los Países Bajos, y también, si Messi, perdón, pero yo sé que tiene, su estrategia, pero Messi, si se pone las pilas, y busca un poquito más, y corre un poquito más, si no hace eso, James, en mi opinión, los Países Bajos, van a tomar ventaja de eso, porque van a venir con todo, de la ofensiva. Mi, mi cosa es que también, eso, Messi es un jugador, es un veterano, ¿verdad? Digamos, bueno, no ahorita, pero tiene 35 años, entonces, es de jugador de edad, no es Messi de los 25, donde corría, verdad, toda la cancha, pero, si se veía eso, que tenía sus momentos, donde corría, mi preocupación por Argentina, es que, si ellos, verdad, no, su defensa no está conectados, y unidos, verdad, y sale Holanda, y hace esos cruces, como hicieron en Estados Unidos, van a terminar marcando, y si se encuentran, y si encuentran esa química, entonces, Holanda va a ser, o Países Bajos, va a ser un equipo bien, le va a dar mucha pesadilla a Argentina, entonces, si no se ponen las pilas, y no, eh, terminan en las oportunidades, que se tienen que terminar, porque, vimos en el partido contra Australia, la Torre Martínez, tenía la oportunidad, de definirlo, y cerrarlo, pero, no lo tuvo, entonces, si no terminan esas oportunidades, donde si se tiene que hacer gol, entonces, se van a encontrar, con una eliminación, tristamente, entonces, vamos a ver que pasa, pero, James, uh, este partido, el otro, los otros que, los que todos estaban esperando, para mí, James, este partido, va a ser muy intenso, interesante, Inglaterra, contra Francia, pero yo, yo voy a ir con Francia, James, pero si, pero si, si Francia no gana, yo tengo que decir, van a ir a los penales, porque los dos equipos, tienen el, casi el mismo estilo de jugar, un estilo rápido, veloz, y también los delanteros, sabemos que, tienen Mbappé, a Giroud, a Dembele, que son muy rápidos, y conectan la bola, pero también tienen, en el otro equipo, Inglaterra, tienen a Kane, verdad, a los otros dos, también delanteros, también, pero James, yo pienso, que Francia, aún va, todavía va a ganar, pero si no, lo más probable, van a penales. Va a ser un partido, bien igualado, verdad, tienen jugadores de Mbappé, jugador, que juega muy rápido, veloz, creo que, la verdad, va a ser bien, interesante, a ver cómo se desmarcan, cómo hacen una jugada, tal vez termina en 2-2, tal vez se van a penales, o extra tiempo, pero este partido, va a ser bien interesante, ver cómo, como te había dicho antes, te había comentado, que tienen, Inglaterra tiene su jugador, Phil Foden, verdad, es un jugador joven, lo está, siendo súper bueno, en su club, con Manchester City, si lo usan a él, como, Pivo, creo que es, o ese, jugador clave, que pueda distribuir las pelotas, avanzar, y hacer que la jugada avance, entonces, Francia, tal vez, va a tener muchos problemas, tratando de, marcarle, y, vamos a ver, quién gana, básicamente es una carrera, quién es el más rápido, y quién lo va a, tomar a ventaja, en sus oportunidades. Sí, y amigos, que nos están, este, viendo, quién crees que usted, va a ganar, Argentina contra los Países Bajos, o Países Bajos, va a mandar a Messi a la casa, y también, tenemos este juego, que también es muy intenso, Inglaterra contra Francia, quién crees que usted, quién crees que va a ganar, de estos dos equipos, ahí comenten, escríbanos, queremos también, escuchar de ustedes, queremos escuchar, quién usted cree que va a ganar. También díganos, quién es su favorito jugador, hasta ahora, quién lo está haciendo súper bueno, por favor, den sus comentarios, y déjanos saber, para ver, quién sigue avanzando, en este mundial, que se está poniendo, bien interesante. porque todavía tenemos, a Ronaldo también. Sí, tenemos eso. Y veremos, si también, este, va a los semifinales, con Portugal. Pero amigos, esto fue todo, en Visión Fútbol, gracias por su sintonía, estuvo con ustedes, Simri Juárez, y Jamex Kispe. Hasta mañana. Bye. ¡Suscríbete al canal!